El puesto número 1 es para un dron que sobrevuela un volcán. Las imágenes son fabulosas. Fueron grabadas y controladas por el youtuber Joey Helms y nos muestran un avión no tripulado que sobrevuela un volcán en Islandia. El youtuber estaba tratando de obtener una vista de cerca de la lava que brotaba del cráter del volcán, cuando voló demasiado cerca de la acción y acabó captando los momentos finales del dispositivo bajo la lava brillante que fluye como una cascada sobre el borde. Esta tecnología ciertamente nos permite llegar a lugares a los que nunca podríamos acceder. El volcán comenzó a entrar en erupción recientemente después de permanecer inactivo durante más de 900 años. Desde entonces, multitudes de excursionistas han acudido en masa para vislumbrar la erupción. Las autoridades dicen que es poco probable que haya alguna amenaza para la comunidad de los alrededores, ya que el volcán está ubicado en un lugar remoto y hasta ahora no ha indicado que se avecinen erupciones más grandes. El puesto número 2 es para los detectores de tiburones. La presencia de tiburones blancos en las playas de California del Sur siempre ha incomodado a los bañistas. Es por eso que la Universidad de California ha creado una iniciativa llamada Benny of Ocean para intentar controlar la situación. Se conoce como Shark Eye y utiliza drones para monitorear las aguas y además cuenta con un sistema de inteligencia artificial para detectar automáticamente la presencia de tiburones en el agua. Los investigadores de Shark Eye trabajan para mejorar el modelo de aprendizaje de los drones para que sean capaces de identificar la forma de los tiburones moviéndose por el agua. Según explica la compañía, el sistema es capaz de detectar tiburones blancos con una eficiencia del 95%. Y aunque por el momento se encuentra en desarrollo y el movimiento de los drones se realiza en forma manual, planean convertirlo en un sistema automático. Hoy en día cada hora de video requiere de un analista, pero eso no es tan eficiente. Cuando logran captar a un tiburón cercano, se da alerta a los vigilantes e instructores de surf, logrando así evitar los encuentros cercanos con estas impredecibles criaturas. En el puesto número 3 hablaremos de un pájaro que es tragado por un gigantesco pozo de agua. A través de Facebook se compartió un impactante video del preciso momento en que un pájaro es arrasado por un gigantesco pozo acuático mientras nadaba. Se trata del Agujero de la Gloria, más conocido como Glory Hole, y es el gigantesco pozo del lago Berryessa en California, Estados Unidos. Este es de gran utilidad cuando la Bahía Norte recibe mucha lluvia, ya que el lago se llena y comienza a derramarse por el agujero que engulle más de un millón de litros por segundo, evitando inundaciones. Pero lo más sorprendente fue que el testigo que captó la escena aseguró que el animal sobrevivió. El usuario cuenta que el Cormoran, también conocido como Pato Yeco, luego del incidente logró aterrizar en un lugar seguro. Sin embargo, muchos usuarios ponen en tela de juicio sus palabras. ¿Crees que se habrá salvado? Pero para que veas más de cerca de qué se trata este sitio, déjame mostrarte otra imagen captada por un dron. Aquí, un sujeto se atrevió a cruzar el inmenso hoyo caminando sobre una cuerda. Algo sumamente riesgoso, ¿no te parece? El puesto número 4 es para algo escalofriante captado en un campo de maíz. El terror a los payasos es una fobia muy común que se conoce como coulrophobia. Los síntomas pueden ser leves, por ejemplo, que ver a un payaso ocasione una inquietud y ansiedad de leve a moderada. Pero existen muchas personas que sufren de este mal, y quizás por eso este se ha vuelto uno de los videos más aterradores que verás en este top. Se trata de un joven influencer que buscaba hacer unas tomas para su cuenta de Instagram, pero de pronto tuvo que suspender la grabación al darse cuenta de que un espeluznante payaso miraba fijo su dron. Pero eso no termina allí. Esta criatura de pronto comenzó a correr como si estuviera escapando de las cámaras, hasta desaparecer en medio de un bosque cercano sin dejar huellas. ¿Qué tipo de persona podría hacer algo por el estilo? Y después de todo, ¿qué hacía en medio de ese lugar? En el puesto número 5 quiero hablarte de un avistamiento extraordinario. Debes saber que la utilización de drones es cada vez más habitual también en investigaciones relacionadas con el medio ambiente. Un grupo de expertos de la Universidad de Murdoch, en Australia, ha presentado los resultados de estos pequeños vehículos voladores en su estudio de la ballena franca austral. Las imágenes aéreas, que permiten también perfeccionar el sistema de identificación, han mostrado las escenas de convivencia de una hembra de esta especie con su cría, que es prácticamente blanca. Los expertos quedaron realmente conmovidos, ya que es una situación muy rara de ver en otras circunstancias. Hasta la utilización de drones se sabía muy poco de su conducta y mucho menos en las zonas de cría de Australia. El puesto número 6 es una oveja muy enfadada. Un granjero de Gales, en el Reino Unido, explicó que con frecuencia usa el dron para pastorear ovejas en campos de difícil acceso, o cuando no está disponible el vehículo que usa para tales fines. Y es que a falta de un perro pastor, este aparato es su mejor aliado. Pero un día ocurrió un inesperado accidente. Cuando el hombre, llamado David Ian Jones, se encontraba agrupando a sus animales con el dron, una de las ovejas aparentemente se puso un poco agresiva con su presencia. El animal parece querer labrarse su propio camino en el mundo y continúa ignorando las instrucciones del dron. La oveja finalmente se enfurece tanto por la presencia del aparato, que le da un cabezazo en el aire. La grabación llega a un final abrupto cuando el dispositivo cae al suelo con un ruido sordo y queda inmóvil en la hierba. Finalmente, estas imágenes circularon por las redes, pero el hombre asegura que es la primera vez que tiene un incidente de ataque como el que vimos. En el puesto número 7 voy a mostrarte una criatura escalofriante. Existen algunos sitios en el mundo que muy difícilmente podrían ser vistos por el ojo humano, si no fuera por las nuevas tecnologías y la gran gama de aparatos que existen en nuestros días, entre ellos los drones. Actualmente son utilizados para sobrevolar paisajes, capturar la grandeza o incluso como cámaras de vigilancia. Esta aterradora imagen fue captada por la policía de Brasil, más puntualmente en el Mato Grosso, quienes refuerzan la seguridad utilizando estas avanzadas tecnologías. Fue compartida en las redes sociales y debido a la inexplicable criatura que registraron generó todo tipo de debates. Algunos la han identificado como un hombre lobo, pero a pesar de eso, ningún lugareño pudo brindarles más información al respecto y hasta el día de hoy continúa siendo un misterio. Entonces, ¿de qué crees que se trate? Cuéntanos en los comentarios. Y finalmente, el puesto número 8 es para el monstruo del lago Ness. Un hombre logró capturar por accidente imágenes exclusivas de una extraña criatura a las orillas del lago. El afortunado es Richard Mabor, quien se encontraba grabando un video con su dron para su canal dedicado a las aventuras al aire libre. El hombre decidió publicar el video en YouTube, pero fueron sus seguidores quienes notaron al misterioso espécimen y dejaron sus comentarios. Y es que la criatura extrañamente posee la misma forma que los anteriores avistamientos de Nessie. En esta toma aérea, desde varios metros de altura, se puede ver una figura alargada y bastante grande. Según aclaró el usuario, no había nada extraño flotando en el agua en ese momento, por lo que esto podría ser algún efecto creado por la cámara o un truco de luz. ¿Qué piensas que sea? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!